Bueno, muchas gracias compañeros. Para los trabajadores afiliados, lo que hago en la Asociación Trabajadores del Estado, hemos cumplido y estamos cumpliendo una jornada de paro a lo largo y ancho del país. Nosotros representamos trabajadores estatales, nacionales, trabajadores de las provincias y de los municipios. Hoy escuchábamos que dicen del gobierno que la gente paró porque no podía llegar a los lugares de trabajo. Nosotros somos del interior del país, vamos a nuestros lugares de trabajo por nuestros medios propios, caminando en una motita, en un auto, en una bicicleta, como podemos. No necesitamos el transporte público para llegar, eso ocurre en la mayoría de nuestras ciudades de la Argentina. Así que en este día de la soberanía nosotros soberanamente decidimos ir a una medida de fuerza. Paramos no porque no teníamos cómo llegar a los lugares de trabajo, paramos porque queríamos demostrar que estamos cansados de ser el último orejón del tarro. Los trabajadores provinciales y trabajadores municipales de la República Argentina no nos rigen ni siquiera el salario mínimo, vital y móvil. Cada intendente, cada gobernador contrata al precio que quiere, de acuerdo a las necesidades y necesidades hay muchas. Así que miles de nuestros compañeros están trabajando por 800, por mil pesos. Por eso fuimos al pago, por eso apostamos a esta unidad y a continuar para que de una vez por todas el país no sea el que nos cuenta por la televisión, sino que el país real, el país que está pasando necesidades, donde miles y miles de familias obreras no encontramos solución a nuestros problemas. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Besos千 над가지 sunset. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.